Las distritales ya cumplieron dos fechas y siguen siendo una forma de llevar el deporte a las comunidades del Valle del General. Desde los más pequeños, pasando por las mujeres y llegando hasta los veteranos. Todos son parte de estas actividades que ya tienen 14 años y que son reconocidas en todo el cantón y más allá de las fronteras de Pérez Celedón. Esto ha sido un programa que ya estamos iniciando, la edición número 14, un programa que llegó para quedarse y tiene muy buena acogida. A nivel del cantón de Pérez Celedón y también a nivel nacional ya se tiene conocimiento de este programa en muchos lugares. Uno de los aspectos que destaca el Comité Cantonal de Deportes y la recreación de Pérez Celedón es la cantidad de personas que participan en estas justas y que unen a las comunidades tanto que sede como las más cercanas. Desde los más pequeños, los niños, todos tienen su participación en estas actividades, el sábado y el domingo con las diferentes actividades. Ahora viene el fútbol femenino, después veteranos. El día domingo con las actividades que se llevan a cabo, la inscripción de los equipos para el fútbol mayor, que es el plato fuerte, lo que jala muchísima gente para las actividades. La caminata, los talleres de pintura, los concursos de cocina que realizan las señoras. La próxima fecha de las distritales serán en Miraflores, el 13 y 14 de abril.